El colombiano Daniel Felipe Martínez se coronó campeón de la vuelta al país vasco que contó con seis etapas las cuales se tornaron bastante duras pero en donde el Daniel se mostró muy fuerte y casi siempre llegando entre los tres primeros. El escarabajo colombiano arrancó la sexta etapa en la segunda posición a sólo cinco segundos del líder Renko Evenepoel y con una etapa que pintaba bien ya que era 100% montaña con tres puertos de primera categoría en donde el de Cundinamarca se siente como pez en el agua. Los ataques se dieron constantemente pero siempre el más fuerte era el Daniel. No fue sino hasta el último puerto en donde realmente el pelotón se rompió para que quedaran los más fuertes como Jonny Zagirre, Alexander Blasov, Renko Evenepoel, Jonas Vingengar, Marc Soler y Primoz Roglic. Poco a poco el cansancio se hizo evidente y se fueron quedando Roglic y posteriormente el líder Renko Evenepoel. Ya después era mantener la diferencia y llegar con el lote de punta y así fue. Cruzó la meta en la cuarta posición con el mismo tiempo del ganador de la etapa Jonny Zagirre. Se avecinan cosas buenas para Colombia por parte de nuestros escarabajos que seguramente tendrán el protagonismo en las tres grandes. Mucha fuerza para el Dani Martínez, para el Monster Higuita, Superman López, Nairo Quintana, Rigo y por supuesto para nuestro campeón de la vida Egan Bernal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!